Música ¿Cómo andan amigos? ¿Qué dicen todos? Acá estamos en vivo En este martes Como andan los amigos del streaming Martes en vivo En este Bailón 2023 Parece lunes Te juro pensé que era lunes No, es martes Nos encontramos después de Navidad Y arrancamos con él Buenas noches América Como la han pasado en Navidad Bien Felices todos, linda noche buena Linda Navidad en familia Hoy arrancamos otra gala de cumbia Con unas bandas invitadas Que la rompen Además tenemos nuevo jurado Tres parejas van a estar bailando En este ritmo que ya se termina Vamos a presentar al excelentísimo jurado Señores, volvió de Uruguay ¿Qué hizo? Señores, fuerte el aplauso Por el señor Ángel de Brito Estuvo paseando Estuvo paseando No, no Ah, como todos se toman Ah, claro, perfecto Señores, señores Como la señala Pampita Señores, señores Diosa Miren lo que es ese vestido Por Dios Señores, fuerte el aplauso Para la diosa Para Carolina Pampita Ardoig No, mirá los antiocos que tiene No, tremendo Tremendo antiocos Tremendo vestido Tremendas botas Diosa Ícono Argentina No, me encanta Me encanta Tremendo Y hay que aguantar Los galmarines sexualmente Tremendo Y lo banca Y lo banca bien Fuerte el aplauso Para la diosa La señora Moria Kazan Y hoy Mientras el amigo Marcelo Molino Está debutando En Mar del Plata Con la diosa De Fátima Flores Con localidades agotadas Me encanta Que otro amigo Esté acá En esta casa Fuerte el aplauso Me saco la galera Para recibir Al señor Aníbal Pachano Me encanta tenerlo Aníbal Bueno Bueno ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien la pasaron bien Bueno Nosotros estamos felices ¿Cómo andan los amigos Del streaming? ¿Han cambiado el look Las chicas? Terrible Paso nuevo ¿Sacaron un paso nuevo? ¿Tiene un paso nuevo? A ver No lo vi A ver ¿Cómo es? No es este del Nochebuena Con el Tiri Mimi Mis hijas Lo estuvimos sacando Y Lolo Impresionante Hasta Lolo Lo sacaba Y saltó Me ve de la cuna Y me hizo así también ¿Lo saca? Cualquiera lo saca ¿Cuál es el paso nuevo? A ver Tremendo A ver ¿Saber cómo es? A ver No Es más difícil Mirá Mirá Se está cargando Se está cargando Hay otro Mirá Son todos medio Son todos medio Falopeli los pasos Pero bueno Bueno señoras y señores Tres parejas Para estar bailando En el día de hoy Pero tres bandas En vivo Van a estar hoy Va a estar cantando En vivo Mi amigo Rodrigo Tapar Y va a estar en vivo Van a estar Los sultanes Cantando en vivo Hoy Va a estar Roberto Edgar Y el grupo Volcán Acá cantando En vivo Van a bailar El Conejo Quiroga Sello de Gregorio Marto Morales Romina Urig Mañana baila Lourdes Sánchez Y ya que no quedan más ¿Qué te pasa El cuello Hicimos el cuello Completo ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué pasa con mis chicas? ¿Qué pasa? Pero mostrános ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No duele eso? ¿Pero qué es? ¿Dolió algo? Quiero ver el cuello Es una continuidad De lo que tenía antes También Ah, pero son flores Flores Mostró un poquito más Un poquito más ¿Cuánto tardó, Marce? ¿Ay, guapetón? Se completa el tatuaje Son 10 horas de tatuaje ¿Hasta dónde llega, Marce? ¿Hasta dónde llega? ¿10 horas? Lo iba a hacer hasta la rodilla En un momento Pero dije no Y hoy también Me retoqué el pecho Que lo tenía medio gastado De hecho bolsa Así que bueno Ya está Ya está Señoras y señores ¿Te pusiste Lolas? ¿Te pusiste Lolas? No, no, no No te quedas mal No te quedas mal Podría poner Lolas un día Bueno, señores Atención Últimos 25 programas De este Bailando 2023 barra 2024 Así que A todos los participantes A ponerse las pilas Y quiero decirles Que a partir de este momento Aquel que anda Con que sí Que no sí O que sí sigo Que no siga Muy bien Vamos a tomar decisiones drásticas Así Este tiene que ser A ver Los que tienen que estar acá Son los que dicen Yo quiero ganar el certamen Yo quiero estar en la final Es lo que dice Pampita Siempre lo que dicen todos Acá Todo lo del ¿O no? Y si ahora se van a notar Los pingos Como dicen en el campo Ya está Ahora que no Bueno Nada de huevo tibio Nada de huevo tibio Nada de huevo tibio El huevo bien duro O sea acá tenemos que tener Todos bien Bien al palo Tenemos que estar peor No sé si es la mejor manera de decir Pero tenemos que estar todos Chao Los 25 programas finales En vivo Chao Ahora va a eliminación de a dos Ya ni me acuerdo ¿Cuántos quedan? Argentina al palo Quedan 18 Van a quedar 16 para el próximo ritmo Que es el ritmo urbano Así que bueno Sí, el jueves Dos parejas se van a ir Señoras, señores Vamos a presentar La primera pareja de esta noche Y me encanta que van a cantar con él Que lo amo Lo amo a él Fue creado con el grupo Este grupo lo amo Bueno Señores, señores Sí, Roberto Edgar Es un amigo de la vida Señores, vuelven a la pista Después de mucho tiempo El conejo estuvo con vértigos Mareos, dolores cervicales No sé si va a poder bailar hoy Yo sinceramente Voy a seguirlo atentamente A ver si puede bailar o no Se va a hacer temporada Con su obra de teatro también Vamos a ver Mimí lo asesinó el otro día Mimí no ha venido Y la mujer del tir ¿Por qué no? Y pues ya No, a mí me cansó Todo el fin de semana Estuvo con ella Ya está ¿Pasaste la fiesta con Mimí? Pasé la fiesta con Mimí Lo que habla Valiente Valiente Y habla todo Y quiere hablar con Ángel Y vos ya está Mimí, ya está La va a llevar usted Es pesada, ¿no? Ángel Usted le ha dado la cabida Yo no, no Vos la trajiste Yo no me hago cargo No, pero dice Yo soy amiga de Ángel Estoy para ser angelita Yo la conocí por vos Antes no la conocí Pero está bien Pero yo estoy para ser angelita Me decía a mí No, no, es muy conflictivo Y dame luz No me gustan las conflictivas Bueno, señores Vamos a ver No, y Mimí disparó Contra el conejo El conejo es una basura Dijo, viste que Mimí no te entra No, tremendo No, tremendo Tremendo En un momento Estábamos los tres brindando El tirri Ella y yo Los tres solos Nos llevaban Mimí, es una noche Donde uno tiene que estar En paz con la gente Noche de paz Noche de amor Les pegaba a todo Que aquel es un irrecontra Hijo de puta Aquel es una basura Aquel es un chorro ¿Pero qué, Mimí? ¿Qué, Mimí? ¿Qué, Mimí? Estamos los tres solos Este pan dulce que trajimos Donde lo sacaste ¿De vos no dijo nada? No, no, no Señores, bueno Vamos a ver Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar ¿Son pareja? Sí Lo confirmó su coach Sí son pareja Por más que ellos digan que no Sí son pareja ¿Cómo se? No serán la Gina Suárez Y Roger King Sí Pero son pareja Fuerte el aplauso Para presentar No serán Iba a decir otra Que no está todavía confirmada Pero de un amigo Casi lo mando al frente Señores, fuerte el aplauso Para presentar A la señorita Martina Peña Y al Conejo Quiroga Hola, hola Hola, hola Y esto sigue Así, así, así Al ritmo del boicán Que vivan los Que vivan los novios Me encanta Me encanta Me encanta Si hay cosas que no se pueden Hay cosas que no se pueden disimular Yo le creo siempre a nuestro coach A su coach Y esa dijo Ya lo dio como confinante No lo escondan más Es verdad Vivir en la clandestinidad Es algo que es muy feo Es verdad No, Ángel No, Ángel No es feo Ya está Ya es hora Porque el conejo Mete la pata solo A ver, sí Usted dijo Lo tenía que llevar a la casa Por Dios, ya Estamos terminando Falta 25 programas Y además hace muy linda pareja Sí, a mí me encanta Y esa está cada día más linda Preciosa Para mí Cuando el amor Le llega a una mujer O al hombre también Florece Creo que Exactamente Florece Es que no Mirále la camisa Si no Está florida Está florida Confirmar algo que no existe ¿Cómo hago confirmar algo que no existe? Está bien No, no viajo Pero ya están chapando Están saliendo Eso solo nada más Chapamos nada más La vez de acá de Corio Pero no Lo que pasa Marcelo Que el cone es como Fedeval Tiene varias ventanas abiertas Siempre No, usted no quiere cerrar ventanas Con vértigo y todo Él sigue y sigue ¿Por qué lo decís? Porque me llegan cosas Cuando viste con una Con la otra Usted 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 era tiroteor serial A través del mail Que me parece como que No sé Qué feo Qué antiguo Lento hasta que te entre un mail Tirotear por mail es legis ¿Es tiroteor serial también Por Instagram? No, no, no ¿WhatsApp? Soy más tranquilo Soy más tranquilo ¿Más tranquilo que quién? Y A ver Si usted sube esa foto No creo que sea Un tipo tranquilo ¿A vos no te hace Perdón ¿A vos no te hace Lo que sube esa foto? ¿Qué? ¿A vos no te hace Lo que sube esa foto? No, para nada No, no Bienvenido Volviendo de a poco Ah, claro Porque estuvo el otro día mal Claro Mejor Bienvenido Se te complicaba Cuando bailabas Y perdimos una semana Y pico de ensayo Pero estamos muy bien Todos muy bien De novios Sí, sí De hecho hoy salió espectacular Así que esperemos que Que nos vaya bien No, no son novios Entonces Para Kike No son novios ¿Usted qué puede decir? O están saliendo O están saliendo ¿Qué onda? Cuénteme la verdad La verdad es que no sé No le contaron Pero usted Más allá de las coronas ¿Cómo usted dijo otra cosa? Yo lo Ah, pensé que le habías chapado de una Yo estaba atrás Miré el monitor Justo me vi ¿Usted le vio Que chaparon en algún momento Se dieron un beso Algo Kike o no? En los ensayos Se dan besos Upa Se daban Que viva el amor Que viva el amor En el ensayo De que había que besarse Que botonazo Que se besen Que se besen Que se besen, Marcelo ¿Por qué no concretamos una? Para que hemos hecho 200 parejas O sea, mirá Ah, guay, Lino Una bomba Que piroga Corela Jiménez La bailarina del Tirri Empezó a salir con cachete Sierra Gracias a la insistencia De este programa Es verdad Y después se terminó enamorando Después lo terminó mandando La reconferencia a la lora Pero bueno No te garantiza una estabilidad No es que tenés garantía Como el Magic Click De 104 años No No hay ninguna garantía Pero esto Hay que vivir el momento Qué buena la pared ahí Bueno, pero no, no No, o sea Somos buenos compañeros Sí No está Coti ¿Qué pasa que no está Coti? No vino Coti Hoy está Martu Morales Hola Sí, lo veo Martu Ahora no toqué bailo Ah, estaba bailando ¿Qué pasó con Coti? ¿Qué pasa Cris? Está llegando Está llegando Cada vez que baila el conejo No llega Llegó medio tarde ¿Qué tiene un LAN paralelo? No entiendo El que puede llegar tarde Es Ángel Que tiene un programa pegado al nuestro ¿Qué tiene Coti? ¿Qué hace? En Panamericana está llegando Si no hay nadie en Buenos Aires Venís a los pedos en los pedos en todos lados No hay nadie en Buenos Aires Ahora lo increíble Vas a ver Mar del Plata No hay nadie en Mar del Plata No hay nadie en Carlopan No sé dónde Contesta a la gente Si fueron, no sé A Marte Están encerrados mirando showmatch Vamos Bien, Marian Fuera todos Aparte, la vez que la invité a salir a tomar algo hubo excusa Dice, ¿qué hago ahora? Puedo hacer todo ¿Usted también anda tocando en varios frentes? ¿No? No, no Pero bueno, es una invitación a salir ¿Tiene muchas invitaciones a salir a través de las redes sociales? No, no Pero digo, de parte de él Ya que me invita a salir Que no queda ahí O sea, como ¿Qué querés que haga? Y Yo me había Hace todos gestos Gestos sin hablar Es como que yo haga Parecen las bailarinas Con el Está repando, Marcelo Rema, rema Está tirando pasos ¿Te acordás que yo te conté que la noche anterior Él había salido y desapareció? Entonces, como Ah, el otro día la quería arreglar con eso Reproches Ese día te tendrías que haber ido con ella Eh, pero No, desaparecí porque tenía un compañero que Están muy nerviosos, me parece Sí, muy nerviosos ¿Cuánto nervios que tienen para hablar? Mejor que baile Bueno, señoras y señores Vamos a presentar Es verdad lo que dicen Muy nerviosos Señoras y señores Vamos a presentar A este grupo Que fue creado en el año 1994 Por su líder vocalista Hermoso Roberto Edgar Que lo amo Vamos, carajo Su primera participación en televisión Fue en el programa Sábado de Todos No, el tema que van a hacer No, el tema que van a hacer acá Es el himno de este grupo Logró aceptación mundial No, no, es grosso Fue el primer grupo que se presentó en un teatro de la calle Corriente Bueno, tenían más de, no sé Más de 20 o 25 shows por fines de semana Señoras y señores Señoras y señores Fuerte el aplauso para presentar a Roberto Edgar y al grupo Volcán Hola, 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 hola Vaya, hola, hola Bienvenido Volcán Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Vamos, muchachos Te quiero Estás divino Está igual Me encanta Si habremos bailado acá con el señor Gracias por este espacio Que das a la movida tropical a esta gran familia A mí me encanta, lo digo siempre Se lo digo a Pablito Serantoni, a Adrián A todos, a mí me encanta Yo escucho en casa cumbia todo el tiempo Me encanta, me encanta Esa malvada lo escucho todo el tiempo Y los temas de Volcán los escucho Y los temas de Comanche los escucho Y las cumbias viejas, cumbia del recuerdo Los escucho siempre, así que bienvenidos a todos los muchachos Hablando de la familia Serantoni Quiero agradecer a Pablo Y a Adrián Son parte también de esta gran historia De la movida tropical Junto a su padre, a Roberto Fontana A los creadores de la movida A Roberto le mandamos nuestro cariño Donde esté, porque siempre ha sido un tipo Que le dio siempre el lugar a todos ustedes Y gracias a vos, porque tenés la humildad de un grande ¿Por qué? Porque las veces que te escribo Te mando mensaje por WhatsApp Mensaje más Al toque me contestás Así que gracias Marcio, en serio Gracias por tenernos en cuenta Me encanta, me encanta ¿Qué están mirando? ¿Qué tiene un chopón acá, no? No No, es un tatuaje Marcelo, un tatuaje No Marcelo, ¿qué hago? ¿Qué está mal? Me lo hacía mi mamá eso Ay, un asco la saliva mía No la so... Sí Que se lo haga a ella No, Marcelo Pero no le puedo... Ay, como si... No, es feo Pero qué estoy... Qué tengo... Ay, pero qué tengo herpes en la boca Pero estoy... No, pero no por eso Queda feo el olor La saliva de otro Gracias La saliva tiene olor Marcelo Tomás, ponele agua ¿Qué tiene? ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene ahí? Ponele agua, Marcelo Te enseña, ¿por qué? Te salió medio canche Mirá, no, no, posta esto ¿Me va a hacer un chiste? Sí Sí, sí Por favor Ya dejamos de hacer el programa de humor Que le salga bien Porque si vosotros va a hacer... A ver, está el grupo volcán por tocar acá en vivo Roberto Edgar Y usted va a tirar un chiste medio pedorro Ahí está la música, mirá Vos cuando vas a un bar Lo hace la Riedeclay mejor Tenemos los... Carnat, al chino Tenemos 200 humoristas buenos Va a meter uno justo a usted Exacto Es como que vos quieras bailar Al lado de Baryshynikova y Maximiliano Guerra Es algo que aprendí, es bueno A ver, atención Chiste del cone Por ejemplo, vos al bar Vas al bar, atención Yo lo voy diciendo para que lo... Le hace así hermoso, ¿qué significa? O sea, ¿qué le pedí? Cortado Cortado, un cafecito Un cafecito Bueno Un café, no un cafecito, es chiquito Bueno, cualquiera de los dos Y le hace así hermoso de tu mesa ¿Qué le decís? La cuenta La cuenta No, si le hace así, toca la campana Si le hace así, es la cuenta Sí, la cuenta Bueno Después, en un grupo de amigas En un grupo de amigas Si hace esta ceña, una de las amigas, ¿qué hace? ¡No! Si hace así una de las amigas Hace de torta ¿Vamos por el camino correcto o la tiene así de grande? Bueno, claro ¿Y si hace así? ¿Cómo? Si hace así No, eso es una asquerosidad ¿Hace así? No sé Eso me parece un asco Que eso es Es una vagina O no sé La casita O una casita Claro ¿Y si hace así? El locote, como dicen ustedes Un pulito, el locote El tuyo Porque el mío así ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es muy fuerte! ¡Ah, no! ¡Dale un sopapo a este atrevido! ¡Es un atrevido! ¡Echelo! No, mi abuela en casa se desvaneció ¡Papáralo! ¡Lleva Edgar! ¡Volvé Edgar! No, pero No se rió nadie del jurado ¡Qué fino que es el chico! Se desvaneció ¿Cómo? ¿Usted me quería hacer entrar a mí todo eso? No, es un chiste salón No, es un chiste salón ¡Ah, salón! ¿De qué salón? No es fino Se desvaneció Pacharo ¿Le pareció el lindo chico? No, no, no No, es una ordinaria ¿Cómo, cómo? Parece Oscar Ruggeri Ruggeri cuando O los chistes que contaban Sí, antes que empezara Fernando Niembro Sí, totalmente Niembra Es el negro alba ¿Cómo? Menos mal que baila Bailá primero Bailá, bailá Estoy con otro Bueno, señoras y señores ¿Van a bailar? Señoras y señores ¡Abre en el Conejo Quirota! Martina Peña Guarda con los puntajes Porque el jueves Se van dos parejas del certamen Acordémonos que los mejores puntajes Son 30 Hasta acá lo tiene Noelia Marzol La ex campeona Con Johnny Lazarte Con 30 Brian Sarmiento Casi leo a Fabián Escoltores Brian Sarmiento Y Soledad Bayona Con 30 Y Anabel Sánchez Y Tito Díaz Tremendo Con 30 Tito Díaz Que nos reputió La familia Llegó a 30 puntos también Bueno Señoras y señores Lo más bajo Anita Martínez Y el bicho Gómez Tienen 6 puntos Con Ricky Maravilla La novia que había venido acá Tati ¿Cómo era? Taki Natali Sí Taki Natali Bueno Señoras y señores Se viene Bulldog Regaliz Presenta Al Conejo Quiroga Presentado por Bulldog Regaliz Es una golosina súper rica Y divertida Para volverse loco No dejen de probarlos Ya están en todos los kioscos Bulldog Regaliz Vienen varias presentaciones Y varios sabores Frutilla, frambuesa Tutti y sandía Bulldog Regaliz Tu mundo ácido Búscalos en Instagram Búscalos en Instagram Como golosina bulldog Bulldog Le mando un beso a mi tatuadora Hernán Coreta Su mujer a Salomé También Que la verdad que han Trabajado desde el viernes Hoy también Un gran laburo Un artista Un gran laburo Artista que vive afuera del país Y la verdad la rompe Bueno Señores Se viene para mí Uno de los más grandes éxitos De la movida tropical De toda la historia Este tema No, ya con Cuánto daño me ha hecho Lo que bailes Todo mi sueño quebró En tu daño me ha hecho Con mi cariño jugó ¿O no? Señores Si viene Esa malvada cantada Por Roberto Edgar Volcán Acá Roberto Edgar Todo el grupo Volcán Bailan el Cone Quiroga Martina Peña Música Maestro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cone! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que vaya un daño que me causó Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que vaya un daño que me causó ¡Así es! ¡Vamos! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que pague el daño que me causó Que pague el daño que me causó Todavía Ah Lourdes Sánchez Mañana Y Lali González Y terminamos Y termina la ronda de cumbi Y ya viene ritmo urbano Y después de urbano Vamos a cuarteto Y tienen 3, 4 días de ensayo Y ya vienen todos los ritmos así Se termina el programa Si no cuando vamos Si no se va Señores, señores Presenta Este puntaje para el Cone Y para Martina Peña Pasó Navidad Y compraste los regalos Para todos Pero te quedaste sin el tuyo No te preocupes Porque Style Store Style Store te ofrece Hasta 12 cuotas sin interés En joyas Relojes Y la mejor selección En tecno y hogar Para que te auto regales Eso que tanto querías Ingresá ahora A stylestore.com.ar Encontrá por ejemplo Los parlantes que buscabas Para tu fiesta De fin de año En hasta 12 cuotas sin interés Regalá Style Store Y termina el año Con los mejores beneficios Style Store Señores Atención Se viene el puntaje Vamos a ver Mientras toman el agua de co Votación del señor Ángel Debrito Que ha llegado de Uruguay Fresquito como Lichuguita Buenas noches chicos Bienvenido a Volcán Bienvenido A la pista nuevamente Me encanta que estén acá Gracias Ángel De nada Último mes del Bailando En un mes Menos casi Sí Vamos a estar Último mes Claro, es verdad En las semifinales En la final Así que dejen de robar Vengan a bailar Vengan a hacer shows Dignos del Bailando Sobre todo Si quieren pasar A esa final Perdón Ángel Que lo corte No, no Le quería decir Que en el lugar suyo Estuvo, no sé Si lo estuvo viendo A Flavio Mendoza Sí, sí, sí Vi que habló mucho de él No, y le quería decir Que puso muchos dieces Espero que Pachano No haga lo mismo Que no venga a hacerse auto homenaje No, no me compare Perfecto Y lo que le quería decir Como puso muchos dieces Que se yo Digo, ¿lo vio bien a Flavio? Vi que mis compañeros Estuvieron regalando nota A lo loco Pero Flavio arrancaba bien Y lo de Anita y el bicho Era para menos ocho Directamente Ah, no, no Ni para un seis Un espanto Lo de Charlotte Horrible Horrible Y así varios Así varios casos O sea, ¿no lo vio bien? A Flavio lo vi bien Los vi muy regalones Muy regalones Bueno, perfecto Bueno, vamos a ver De acá para allá Me aclara Pampita Pero bueno Son gustos Yo respeto la votación De cada uno Arranco diciendo No vengan a robar A fanar No, no Yo quiero que se ganen El puntaje O sea, Noelia Marzol Cien mil No, un mil Más allá de que sea bailarina Y en otros participantes Veo mucho esfuerzo Otros los veo Muy desganados ya No Y si no quieren estar Que se vayan Y si Si tienen viajes Escurros No lo digo No, no lo digo Por el poner Pero es verdad Eso es verdad El que no quiere estar Y no puede estar Y bueno, sí Ya está Se tiene que ir Se tiene que ir Es verdad que no contemplamos Estar en enero Pero bueno, ya está Bueno, pero era El que está, está Era así Bueno, tampoco tienen Los participantes Tienen que estar hasta el final O sea, tienen que seguir todo Ya no pueden ver plazos ¿Eh? Reemplazos ya no puede haber Tampoco lo estás llamando Hollywood de Netflix O sea, ubiquémonos un poquito Nosotros hablamos Pero nosotros tenemos Muchas ganas de estar Yo lo hablaba en general Y en el caso de ustedes En el caso tuyo Veo las ganas Porque estuviste enfermo Y viniste Seguiste ensayando Sé toda la historia Hoy, lo de hoy Me pareció horrible La verdad Ah, horrible No, no, no No me gustó Ni el pasito de Volcan O sea, necesitamos más Ella es una bomba Siempre, siempre Quique es uno Quique hizo bailar al polaco O sea, más milagros No puede haber Es amigo el polaco Pero acá el milagro No está llegando ¿Ensayaron mucho, Quique, o no? Ensayamos esta semana Que... No, ya sé Sí, yo también Fue noche buena y navidad Esta semana No ensayaron No ensayaron Sí, ensayamos mucho Con lo que él puede hacer ¿Quiere pensarlo Y en cinco minutos vuelvo? No, no Tratamos de ensayar Ensayamos mucho Porque Con todo lo que a él Le venía pasando A veces no es fácil Tampoco Tener a una persona Ah, ok, ok Claro, cuéntame el vértigo Ok, perfecto Yo no lo puedo hacer Yo no lo puedo hacer Hacer cosas O arriesgarlo A él hacer cosas Que no puede Que ahora no puede Por lo menos ahora no puede No, no Yo eso lo entiendo Pero esto ha pasado A lo largo de la historia Lo bailando Los participantes llegan Lesionados Con problemas de salud Y después los elige La gente en el teléfono Es verdad, es verdad Ha ganado gente Que no bailaba nada Y ganó Piquín También, están los dos extremas Ya depende del carisma Que tengan con el teléfono Por eso pienso Que tendrían que pasar Todos por el teléfono A esta altura Del certamen Porque muchos De los que se quejan Durante las últimas galas Son los que el jurado salvó Y están acá Muchos de casualidad Todavía Que Charlotte venga y diga Ensayé tres veces Me parece una falta de respeto Para todos sus compañeros Y para todo El programa Y en el acuñado Ramelo Diluz Qué suerte Qué suerte Bueno chicos Nos vemos la próxima Señores La vuelta de Uruguay De Ángel de Brito Parece que no ha sido Ni en avión Ni en buquebus Yo no sé si no vino nadando Vino nadando Me parece Tremendo Tremendo Cero Cero Para el Conejo Bueno Martina Peña Señores Lamentablemente Arrancamos con un cero En un momento Difícil Del certamen Van a quedar 24 programas Nada más El 29 de enero Es la gran final En vivo Por supuesto Para todos aquellos Que me preguntan Toda la semifinal Las dos semis Todo eso va en vivo Todo el tiempo Bueno señores Vamos a ver Cero de Ángel Arrancar del cero Es difícil Presenta La votación de Pampita Surfinanzas Empresas Surfinanzas ¿Es un emprendimiento Un comercio Un emprendimiento Un comercio O una empresa Abre tu cuenta digital En Surfinanzas Empresas Ingresá ya A surfinanzas.com.ar Y accedí a todos estos beneficios Y mucho más Surfinanzas Gracias a los amigos Surfinanzas Mandaron la tarjeta de crédito El otro día Gracias La verdad Muchísimas gracias Tremendo La voy a reventar Este fin de semana Ayudanos Dale Sí ya está Olvidamos La tenés que pagar Ah claro Hay que arpar La tarjeta No es que me regalara un plato Me dieron la tarjeta Bueno Falta para que venza Bueno Señoras y señores Se viene Cero de Ángel Para el Conejo Quiero que Martina Peña Votación de la señora Pampita Vamos a ver como lo vean Hola chicos Bienvenidos al equipo Bienvenidos por favor A todos ahí Y toda la banda Gracias Gracias además Te vaso Que yo en esa malvada Lo hemos cantado todos Gracias Pampita Muchas gracias Gracias chicos Por estar con los chicos Por acompañarlos hoy Bueno a ver Para mí El Conejo baila mucho mejor que esto Entonces es difícil Porque uno dice Claro está con su problema de salud Pero que hacemos nosotros Votamos según el problema de cada uno No se puede hacer eso No, no, no Respecto lo que dice Ángel Y es cierto Porque no es excusa O sea Si no hubiese tenido la condición para bailar No me hubiese presentado Me bailé Ensayamos lo que pudimos Y bueno Fue lo que salió Y una cosa que voy a aclarar al jurado A Caro te aclaro Y en un momento pensamos en un reemplazo Con toda la producción Porque no podía No podía No se podía sostener De esta situación de vértigo que tenía Así que bueno Nada Finalmente lo pudo hacer Y él quiso hacerlo ¿Y cómo se trata el vértigo? Yo no Desconozco ¿Cómo es eso? Pues yo estoy con medicación Haciendo unos ejercicios de fisioterapia Y con el otorrino También estamos haciendo unos ejercicios paralelos ¿Y vas a estar bien dentro de una semana? Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien ¿Eso mejora rápido? Lleva tiempo Hay gente que le lleva meses y meses Hay gente que le lleva semanas A mí por lo menos hasta ahora Vamos mejorando de a poco Los movimientos bruscos Es como que Me hacen que me pierda por ahí Pero estamos mucho mejor Perdido no te vi Sí vi una coreo muy simple Para esta altura del setamen Eso me pasó Sí, sí, sí Además veníamos de la semana anterior Que la verdad Venieron todos muy bien No, la semana anterior también Entonces, bueno Nada Se te empieza a complicar Claramente fue por eso Claro, claramente Hicimos una coreo simple Para que él no pueda Para que pueda estar Y no venga un reemplazo Exactamente Ay, ay, ay Qué difícil Bueno, voy a poner un votito más Por el esfuerzo Pero la verdad Que esperaba más De este equipo Vamos Carolina Bueno, señores La verdad que esperaba más Claro Siete No, no está mal Siete señores de Pampita Para el conejo Ya le sacó un punto Anita y el bicho Por ejemplo No es malo No es malo Señores Se viene el voto Que la señora Moria Que se han presentado Por Scora Si todavía no compraste Los regalos Para estas fiestas Encontrar el regalo ideal En Scora Enamorate Que es la marca más canchera De carteras, equipaje, bolso Billeteras, riñoneras Y accesorios Que son el complemento Para tu día Diga producto Que son la combinación Perfecta entre diseño Y funcionalidad Es verdad Visitanos en Arroba Scora.ar Scora está como Scora Próceres de la tele Aguante el bailando Bueno Y bienvenidos a todos El grupo Volcán En erupción Que maravilla Estás cada vez mejor Un gusto saludarte Me encanta también a mí Verlos bien Chicos Que bueno ver a la gente Que no decae Es maravilloso Verlos algunos Que vienen con todo Pero algunos van notando Una cierta decadencia En los protagonistas Que decís Guau Que pasó Les pasó la vida Mi amor Y acá Deben haber pasado Muchas cosas Pero se te ve Disfrutamos mucho De lo que hacemos Disfrutamos mucho Pero no solamente eso Sino que atravesás Muchas cosas Y estás cada vez mejor O igual O mejor para mí La buena onda La buena onda Sabiduría Edgar Bien Buena onda El volcán Era erupción En cuanto a esta parejita La chica ya cuando aparece Martina Ya aparece como que Ha sido regada O sea Entran al Guinness Porque si no entran Por el bailando Es la primera vez Que un conejo Regaría a alguien Entonces está Se nota que ahí Yo no sé si hay química En los ensayos Primero que los besos No se ensayan O sea Si se ensayan Ensayan un beso Se dice una vez Se tiene que dar un beso Y los besos no se ensayan Al menos que quiera hacer Un beso con toma Toma de arriba Toma de abajo No es cine Es tele Y fast food Comida rápida O sea La chica está como Caliente Con cara de contenta Contenta Y además hace así Como que ella Rema sola El hombre no rema Tanta pinta de conejo Que tenés Nene Que le das A todos los días Yo te escuché Una vez que Desejás darle Todos los días No bueno Pero no hay nada Que remar No 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 hay nada Que remar Mi amor No les creo nada Igual Remen todos los días O no remen Igual no les creo Bueno escuchame una cosa Martina Me vas a ver a mi Cuando te hablo Te vas a ver en la tele Ah porque se miran Todo el tiempo a la tele Entonces yo miro a la tele Porque allá está el público Hola amores No saben Hola Hola moria Entonces Mirenme a mi Y no tomen agua Tomen agua antes Porque si no queda horrible Cuando uno lo toma Que toman agua Se caen Deca en el piso Y toda esa Fantochada Japaleta Todo berreta Bueno Que les voy a decir El conejo Me muero El conejo Me hizo una clase de gym Floja Porque él tiene Buena cosa De la cintura Para abajo Pero para acá arriba Hoy hacía Como viste En la clase de gym Ahí muy primate Muy primate Vamos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y era como Ah Boring Aburrido Los genitales Ahí toda la parte esa No la moviste Como otras veces Que vos sos un chongo Que cancherea la cadera Sos de los pocos chongos Que cancherea la cadera Tipo Shakira Mi amor No estuvo la cadera Que paso Martina Se sigue mirando Ahí No te mire Bueno Mirame a mi Que te estoy dando La devolución Después te miras En tu casa Hay que mirar Contacto visual Recupere Si no está todo el mundo Viendo el mundo a pantalla Basta Bueno Perdón No mi amor Te quiero Te lo miras En tu casa Que más Hice con notas Notas Besos los ensaya Volcano de la ilusión Bueno Y que más Y los besos Regada puse Regada Porque si no me olvido Lo que tengo que decir Bueno Ahí Todo raro Tiene que mejorar Perfecto Entiendo tu vértigo Que no sé si te vino Por la depresión Y todo Y entiendo tu buena onda Y tu voluntad Y texto Pero No angostó No angostó Mi voto secreto Amores Ahí está el voto secreto De la señora Morecazán Lo vamos a conocer mañana ya Votación final Del señor Aníbal Pachano Presentado por Funtime Si estás por cumplir 15 festejados A lo grande Con Funtime El día que más divertido Una fiesta de 15 días Indigna en Miami Y un crucero por el Caribe Con chicas de todo el país Superhotel Los parques de Orlando Los Funtime Magical Night Y show con artistas exclusivos Acompañados por Lely Que ya hasta altura del año No viene ni pedo No 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 me salió así No es verdad Ya se fue Fui muy directo No está en Miami Lely Lely está en Punta de Leite Tirado acá Me olvidaba Señores Lely que la amo igual Y el equipo más profesional De coordinadores Acá seguimos Lely bancándola Lely Y ajo con el grupo Funtime En día de diciembre Ah ok Ya fue Estar en Funtime Votocom Votoar Y empezar a disfrutar Porque con Funtime A los 15 Ya sabés Pon la votación final Del señor Aníbal Pachano Hasta acá Llevan 7 puntos Muy buenas Muy buenas noches a todos Buenas noches Gracias por estar Nuevamente Por favor Aníbal Lindo tenerte siempre Para mí es un placer enorme Voy a agradecer a Ibraína Que me viste hoy Y toda la semana Bueno Rarísimo chicos Rarísimo también No sé Rarísimo Ella es una muñequita Te mirás mucho en el espejo Eso de chiquita No te lo marcaron Viste Sofía le pasaba lo mismo De chiquita miraba mucho el espejo Hasta que la sacamos del espejo Porque si no es un problema Creces Y seguís con la misma forma De mirarte todo el tiempo En el espejo No sirvió de nada Porque en la realidad El conejo está Bailaste agachado Todo el tiempo ¿Tenés un problema En los octolitos? Sí En los octolitos Otros problemitas también Pero bueno La realidad es que raro Muy infantil La situación Ella bailó muy bien Pero a mí no me cerró Nada Y bienvenido a Volcán Un orgullo Un orgullo Un gusto saludarte Gracias Aníbal Pero Señores El voto de Aníbal Es un 3 Es el segundo puntaje Más bajo en esta ronda Tienen 10 puntos Después de los 6 De Anita y El Bicho Venía el Tirri con 18 Que era el segundo puntaje Más bajo Ojo el Tirri Está comprometido también Y ahora El conejo Quiroga Y Martina Peña Bueno Bueno Has tenido complicaciones También con toda la salud Y todo Sí, sí No, pero no No es por buscar una excusa Pero es verdad No, no, exactamente Es para no No tener esa excusa Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a tratar Veníamos bien Bueno Hoy nos equivocamos Pero vamos a mejorar Vamos a mejorar Vuelvo a recalcar esto Porque la verdad A mí me Yo estoy muy lejos de mi familia Y es impresionante de verdad La producción Como se comunica conmigo Todos los días Eso es algo Que lo quiero recalcar Porque me hacen sentir en casa Antes de Navidad Se volvieron a comunicar Yo ya estaba en Córdoba Le digo Tranqui que estoy en Córdoba Está todo bien Así que Nos habíamos preocupado mucho Además es un problema Complicado sea el vértigo también No es una boludeza Así que Sí, sí, sí Así que agradecerle de verdad Porque me hacen sentir como en casa Gracias Gracias Cone querido Vamos Quiroga Vamos Martina Y señores Un gran aplauso Al maestro Roberto Edgar Gracias Vamos Volcán Me encanta tenerte siempre Mirá que me animo A la pista El año que viene No solamente sé hacer El pesito de Volcán Vamos Vamos Gracias Fuerte el aplauso Salud a la gente de Misiones De Mendoza Mañana tocamos en Mendoza Mañana Volcán en Mendoza Vamos Fuerte el aplauso Gracias Vamos Señoras y señores Pasó Volcán Pasó el conejo Con 10 puntos nada más Y se viene el momento De la parada sanguchera De la tienda de Action Energy Que tiene una variedad de sanguches Espectaculares Hay 6 sabores Mortadela Bondiola Salame Cantipalo Jamón y queso Y uno vegetariano Escanía el QR Que aparece en pantalla Buscá la parada sanguchera Más cercana Y elegí cuál vas a probar hoy A mí me gustan todos En serio Venía la parada sanguchera Venía Spot En la tienda de Action Energy Action Energy Qué linda que están las chicas Son uno y son dos De verdad De rojo Viste Navideñas ¿Cómo se nota el amor Entre ustedes? Es impresionante Están navideñas las chicas Ustedes no están casadas, ¿no? Sí Sí, estamos casadas, Marce ¿Por civil? Por civil Ah, bien, perfecto Nos falta casarnos Con... ¿Qué? Así de mujeres Con la fiesta ¿Se casaron siendo hombres? Siendo hombres Ah, aunque no sabían No sabía esa edad Bueno, ahora tenemos que hacer La fiesta siendo mujeres Obvio, tenemos que hacer La fiesta Tenemos que tomar el gin todavía Marce No me olvido Es verdad Me quedó el gin de septiembre La fiesta de ustedes Yo ahora estoy organizando La fiesta de mi hija Cande Que se casa también ¿Y el pepino? El 24 de febrero Hacemos todo juntos Ya está No sé si me da Se me da para agarpar Tantas fiestas Pero bueno Pero vamos a ver El pepino ya está podrido ya Cuando quieras Hacemos una fiesta chiquita No pasa nada Perfecto Bueno Qué lindo ¿Qué pasa? ¿No se va de vacaciones? El pepino ya está podrido Sí, está mal No sé si hoy me da A esta altura Hace como cuatro meses Que estamos Claro El gin ya está picado Sí, el pepino ya no Me cuesta encontrar el pepino Sería el título Bueno, vamos a ver Señores Regresan a la pista Después de varias galas En donde la rompieron Son una de las parejas Con más fuerza de la pista Ahí está mamá Vamos todavía Y papá Y mamá Vamos a decir yo Que me encanta Vienen bien A ver Dejó la canchería De tu hijo Dejó de salir De imitarte a vos Que sos un banana Un langa Como que vos Yo soy pollo Toda esa boludeza Que decís Y hoy está bien O sea No Tratemos de que no se vaya De la línea Lo estamos encaminando Que siga ahí ¿Vos lo estás encaminando? No Vos no podés encaminar nada Vos canchería Te crees un langa Se arrancó así Se peleó con todo el jurado Casi se va en la Ya le dije No te pelees con nadie Bueno Perfecto Bueno Vamos a ver Va una de las parejas Que más fuerza Viene en este tramo final Vamos a ver Señoras y señores Señoras y señores Se vienen ellos Y van a bailar hoy Y va a cantar en vivo acá Para mí Uno de los mejores cantantes Que tiene hoy La cumbia La movida tropical En la Argentina Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar La señorita Marto Morales Y el señor Gisho De Gregorio Hola Gisho Hola Marto Gisho Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Muy bien Muy bien Porque esa humildad Que ha traído Yo estaba diciendo Últimamente Se concentró más En la pista En bailar En no la canchera En no imitarlo a papá Porque al momento Cuando lo veo ahí Digo Claro Vos buscaste En los primeros programas Mi viejo es un grosso Un genio Y es Cheronca ¿Entendés? Él es un Cheronca A él le queda bien A mí me queda mal Pero Me queda mal Pero Sí Me queda mal No, no sé Vos dijiste Me queda mal No, la que mejor me leyó Al toque fue Moria Que dijo Él no es banana Él es así Sos banana Pero porque sos banana No te hacés el banana Es bueno Yo canchelo Divino Para mí es súper Sos un sexy ¿Tu novia no va a venir nunca A verte? Y es un tema Es un tema A ver, contame A ver ¿Tu novio no? Desapareció El de aquel Pero nuevo no hay Nuevo no Yo estoy soltera No Wow Wow Y ya está Coti En el streaming también Es muy bien Perfecto ¿Qué pasó? ¿Por qué Coti llegó tan tarde? No Yo Bueno Porque me estaba diciendo La gente de América Vila, Marta Bucana No querían arrancar el programa Le digo Mira, está llegando Arranquemos igual Bueno, hoy tuve un problema Con el cerrajero Que encima el señor No podía respirar Y tardó mucho subiendo La escalera Y es la verdad Tenía miedo De que le pase algo Y se muera Antes de abrirme la puerta ¿No hay ascensor en tu casa? No, no está funcionando Pero quería decirle ¿Y cuántos pisos son En el piso 30 o no? Más o menos No, pero quería decirle a Ángel Porque la vez pasada También Había dicho Que yo justo no vine Porque bailaba el cone Y en realidad No quería decirlo Pero bueno Fue culpa de ustedes De la producción Porque yo vine a ese programa Que fue grabado Y después Me dijeron que bailaba Y tuve que ir a buscar mis cosas Y después me dijeron que no Entonces fue culpa de ustedes Yo no sabía que bailaba él Pero hoy justamente Estaba el cone Y no llegaste ni a verlo No, hoy sí Porque vine de viaje Y tuve ese problema Con el cerrajero Que me olvidé la llave afuera No entiendo, ¿qué pasó? ¿No tenías la llave de tu casa? Me olvidé la llave en el auto Y el señor no me atendía nunca Claro Y además te afanan los cerrajeros El día que pediste la llave Cuando te olvidas la llave Y tienes que romper la puerta de tu casa Te cobran más o menos 500 mil dólares Para abrirte la puerta Me sacaron la cabeza Yo te digo Dejá todo adentro Y comprarte un depto nuevo Te digo la verdad Olvídate Un cerrajero Y según la hora que lo llames Llamás a un cerrajero Dos, tres de la matina Y más o menos ¿Y para el auto? 15 mil dólares Lo que vale un depto Lo que vale un depto Marce Marce Vos sabés que Hoy no es miércoles Es martes Pero tenemos un secretito por acá Que tiene que ver con la pareja Que está en la pista Wow Sí Y lo sabe Mariano de la cara A ver, atención ¿Cuál es el secreto? No, a colación De lo que Angelito dijo Al principio del programa Que las parejas Que se quieren ir O de viaje O lo que sea Que no vuelvan Yelito se está yendo De vacaciones Y la va a dejar solita A Martu Que le ponen un bailarín Y le dijo Mi amora Yo ya arreglé todo Con el chato Le dijo Así que no jodas mucho Porque si no de última Me ponen una bailarina a mí Felicidades Marce ¿Cómo pasaste la Navidad? Muda Te dejé con el chisme Felicidades Al crimen Al jurado ¿Cómo estuvo Navidad? No es verdad todo esto No, sí, sí Me voy Me voy seis días De los cuales Dos fines de semana El lunes No se trabaja O sea que son tres días Vos dijiste que cinco o seis Lo tolerabas Bueno, yo ya no tolero más Toleraba los turrones Después de este fin de semana No tolera un turrón más ¿Entendés? Ya está Me parece muy bien Jutis Me quedo yo La que baila ¿Se queda aquí? ¿Dónde vas vos? ¿Con tu novia? Pero me está diciendo ¿El problema con tu novia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está difícil? No, pues no le copa mucho Pero me metí una... ¿No le copa que el programa? Sí, no le copa Que vos estés acá No, no, que yo esté acá No le molesta Pero como que no sé quién ¿Le molestamos nosotros? No sé El Grupo América Si no le molesta Celosa No, para nada No, cero celosa No, cero celosa Pero no le gusta meterse En mi ámbito laboral Igual me metió presión Me dijo Si llegás a la final Yo voy Wow, tremendo No viene más Qué expectativa Qué expectativa tenemos todos Esperá Yo no conozco a la novia ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Y si seguro no llega Yo respeto su decisión ¿Quién es la novia? Y nos vamos... ¿Es del ambiente artístico? No, 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 para nada ¿Qué hace ella? Trabaja en una empresa De bienes raíces Ah, me contaste Eso me voy a contar Sí, ya te contó 80 años Me contó 70 años ¿Y con ella se va de viaje? ¿Cuánta historia? Sí, vamos a pasar año nuevo ¿Dónde se van? Abusios Abusios No, pero todo tacataca No conseguí cángel Perfecto Pero qué es lo que no le gusta Del programa ¿Qué le pasa con el programa? No, no, no le pasa nada Pero prefiere no meterse Ella me conocí No tiene que meterse a bailar Están en contacto Está tu viejo, tu vieja La mamá de Marto Re linda Estaba el ex novio de acá de ella Y justamente Vos sos picante, Marce ¿Viste? Ah, que el quilombo soy yo No, no, pero seguramente Seguramente vas a ir con el micrófono ahí A ella no le gusta, viste, meterse en mi trabajo No le copa Cuando a ella le cope Yo encantado que venga Ay, ojalá sea rápido Por favor, porque no sé Vamos a seguir haciendo Esa es la novia, ¿no? No, no, ya pasaron años Chicos, se van a poner fotos Perdón Acá lo que no podemos Es mandar al frente a gente No, esta vieja Esta es una ex de antes Pónganla actual No es esta, no es esta O sea, no sean malos Porque entre que no le gusta el programa No le copa el programa No le gusta que venga Uy, después de esto, ¿sabés qué? No No, perdón, perdón Es una barbaridad Hoy huermo en el patio, Marce Hoy huermo en el patio Ah, tiene un dominio sobre usted No, pero subo fotos todo el tiempo con ella No, esto fue Pongan una foto Chicos, buscan el Instagram, por favor Vamos a verla Un chongo para mí Y algún chongo para Martu también Tenemos que buscar, ¿eh? Perfecto Vamos a encontrar ¿Alguna idea de pibe que te guste así o no? ¿Alguna característica? Divertido ¿Del medio? Puede ser ¿Quién? ¿Fiestero, jodón así? ¿Fiestero? Puede ser ¿Vale alguno que volé? Lo importante es que seas fiel Porque el anterior El anterior le casaste todos los mensajes Y el chavo lo volaste con los tatuajes Todos los... No, no, no No, que no Ya está, ya tengo unos cuernos gigantes Cuernos gigantes, tremendo Perfecto Vamos, ahora algo fiel Algo fiel Perfecto, muy bien Bueno, señores Se viene... ¿Se va a hacer una boludez? ¿Se va a hacer una boludez? ¿Me va a quedar la canchería de ti, papá? ¿Qué? No, no, que no te vi los tatuajes ¿Cuándo te hiciste esto? El viernes pasado, ¿qué pasa? Ya está grande para los firuletes ahí No Yo me hago lo que quiero Después te voy a mostrar otro Que por ahí a vos también te voy a... Te lo voy a mostrar Pero arriba en el camarín después Señores Bueno, señoras y señores Se hace el canchero Atención Atención porque va a venir Va a venir a cantar con él Es el autor El compositor de innumerable cantidad de éxitos Actualmente con más de 160 millones de visualizaciones en YouTube No, participó en el Cantando por un Sueño En Showmatch en la Academia Como jurado en Canta Conmigo Ahora Y recientemente se sumó a la pista como invitado del ritmo de La Salsa 3 Acompañando a su amiga Flor Viña Señoras y señores Cerró el año con un Grand Rex con entradas agotadas Me encanta que esté acá Señoras y señores Que sí, viene a cantar con ellos aquí en vivo Fuerte el aplauso para presentar al señor Rodrigo Tapari Hola, Rodrigo Tapari Hola, Rodrigo Tapari Vamos, Rodrigo Tapari Vino con la banda Vamos, Tapari Bienvenido, vamos Qué lindo tenerte acá Me encanta Hermoso poder estar acompañando a estas bestias Cómo bailan Tremendo Tremendo Y la cumbia Ay, que vos estés acá cantando me encanta No, muchas gracias Marce A vos por Yo soy un amigo del programa Además un referente de toda la movida en serio Siempre lo digo En todas las notas que me hacen siempre Me encanta escuchar tu música en todo momento Muchas gracias Marce Vos como solista Vos todo lo que has hecho anteriormente Todas tus trayectorias Me encantan Yo sé que te gusta Pero sé que también me diste una gran mano Dándome la posibilidad de estar en tu programa Y lo digo en todos lados Voy a Uruguay y explota todo Y es debido a tu programa Y cada lugar que recorro del país y del exterior Me dicen Yo te conocí en el programa de Marcelo Y uno tiene un público La movida tropical Nosotros tenemos un público Pero tu programa amplía ese público mucho más Y yo te lo agradezco Y te lo voy a agradecer toda la vida Vamos ¡Vamos, Rodrigo! Bueno, me encanta Bueno, señor Los tenés que hacer bailar Bueno, con este tema que vos hiciste Olvidaste Yo voy a cantar Va a cantar un tema que ya lo dejó de cantar Hace un tiempo Para mí la voz de él y ya está Para mí ese tema Pero digo Hoy lo va a cantar con ustedes Es el uno Por choreo es el uno Sí, lo vamos a cantar Y al último voy a bailar un poquito también Va a bailar un guau Entra en la coreografía Guau No te hagas así el toquecito Aparte Ese síntoma de canchero Es la manera Aparte venimos combinados Marce Estamos de violeta con las bailarinas también ¿Cómo? Estamos de violeta De violeta con las bailarinas Perfecto Señoras y señores Se viene Rodrigo Tapare cantando Me encanta el tema Además, ¿qué va a ser? Sillo de Gregorio Marto Para el Bailando Presentados por Somier Center Atención En el super segla Somier Center Ahora puedes aprovechar el 70% de descuento En hasta 18 cuotas sin interés Qué bueno Cuenta con una amplia variedad de colchones de Somier Para que puedas elegir el que más te guste Además, te asesoran Para que encuentres tu Somier Y digan Lo que te conectas con tu descanso en Somier Center Me encanta Toda la tribuna Esperando El temazo Este es el tema que lo quiero cantar siempre Iba al estadio de Qatar Con este tema Todo el tiempo en la camioneta Cuando iba a ver Argentina Me encanta Señores Canta Rodrigo Tapare Se viene este temazo Porque vos Se nota que no me querés Y yo me quitarba el amor Señoras y señores Se viene Atención Canta Rodrigo Tapare Y bailan Shishimar Tu música maestro Vamos Porque vos Se nota que no me querés Y yo Me dedico al amor Dale Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De qué, de qué, de qué De aquella trampa Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Ya no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Dale Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Se nota que Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor ¡Qué, de qué, de qué, de qué! Señores Rodrigo Tapare Haciendo una cerveza En un ritmo como Pero perdón Más acelerado Que el de costumbre ¿No? Sí, porque es una versión En vivo Porque vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no me querés Es como que Porque es en vivo ¿Eh? En vivo más rápido En vivo más rápido Claro, ¿no? Porque por ahí lo adelantaron Para que pudieran bailar Como más rápido Y aparte samba Y tuki, 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 tuki Es más rápido Tremendo, tremendo Bueno, señores Bueno, me encanta Me encanta Temazo, temazo Señores Ahora Vamos, Tapare La pregunta que siempre te quiero hacerte La voy a hacer ahora, Rodríguez Yo me dedico al alcohol Decía yo Sí Que es verdad No digo, no, en algún momento, ¿no? Pero digo Acá vos decís Yo me dedico al amor Al amor ¿Cómo quedamos? No, vos la podés cantar Como vos quieras Ah, como vos quieras Sí, yo prefiero dedicarme al amor Porque me dediqué al alcohol No, no, yo también me dedico al amor Y no me fue muy bien A mí no me fue muy bien Claro, por eso está bien Me encanta Me encanta Que te dediques al amor Me encanta Señores Se viene el puntaje De nuestro jurado Para Chillo Para Martuparales Presentado por Sidra La Farruca Se viene un nuevo momento Bailando El momento de Sidra La Farruca Una gran sidra Que hace que las historias Se vuelvan más grandes La Farruca es una sidra Que se toma todo el año Porque las historias No tienen solo momentos Para ser contadas A mí me encanta La sidra Y más si es Sidra La Farruca La Farruca Una gran sidra Grandes historias Ahí va Votación del señor Ángel Debrito En esta noche Picante Veníamos de 30 Yo me quedé con el 30 Me fui a dormir El viernes Dije, chao Ya está 30 Todos, todos 30 Y era una noche De 30 27 30 La noche anterior También Noelia Marzol 30 30 Brian Sarmiento Y hoy Tac, un 10 Y es como que Es como una Una pesadilla de la noche Decía, no, pará, pará Acá, pará Señores Vamos a ver el puntaje No tirés esa hora No, estoy tirando Lo que está pasando Pero yo creo que Ustedes pueden ir para 30 No, no, porque vos sos pillo Y vas condicionando Vos no digas nada No digas nada Ves, ya empezás ahí Esas son las cosas Vos sabías Y pero matacás a mí ¿Eh? Cachetazo Pero a veces a Polino Le decís que es un disgusto Sí, sí Dice, dale No le digas Es un disgusto Pero sí, Polino Polino no está Por Dios Que le dé un correctivo al padre Le dieron ¿Yo condiciono? Sí, parece Pero cuando condicionás Y si lo que digo Yo hacen exactamente lo contrario No entiendo A Milete fue mal con vos ¿Eh? A Milete fue mal con vos Acá te acercás a mí Y sos mancha venenosa Mi primo le pone menos tres Milete era bárbara Hasta que empezó a salir conmigo Empezó a salir No, ya no nos gusta tanto Acá mancha venenosa soy yo Perdón, Marcelo Yo le digo Más, le digo a Milete Hacés cuenta que no nos conocemos No, ya está Marcelo Mi primo, no digamos Digamos la verdad un día Digamos cualquier cosa Hagamos una verdad trucha No somos ni primos Nunca fuimos Y nos conocemos Bueno señores Vamos a ver Votación para el sello Para Martu, para Martu Para el sello Votación del señor Ángel Lebrito Hola chicos Buenas noches ¿Cómo estás? Antes le quiero aclarar a Coti Que hizo referencia a mí Hace un ratito ¿Cómo estás Coti? Todo bien y vos Feliz Navidad Feliz Navidad para vos también Tus problemas con la producción No son los míos Pero cada vez que baila el Cone No estás No, solamente fue Bueno esta vez Pero llegué Traté de llegar a tiempo Y la vez pasada Hoy te pasó lo del Cerrajero El Ascensor Todo No, bueno Pero eso es un conjunto La vez pasada Fue No fue un problema mío Yo siempre estoy predispuesta No tengo problema Esta es mi silla Y nadie me saca de acá No sé Milet te sacó Te corrió para el costado No, no me sacó Ella es la embajadora De los martes No tengo problema Bueno Pero tus problemas Con la producción Son con la producción No conmigo Me llama la atención Que cada vez que viene el Cone Vos no estés No, bueno Pero por eso te expliqué Yo no tengo problema Con vos tampoco Bueno, me alegro Mejor así Chicos, buenas noches Ahora sí Felicidades Ángel ¿Cómo andaba? ¿Cómo la pasaste? Feliz Navidad Para ustedes, bárbaro Bienvenido Rodrigo Tapari Que es un genio 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 Absoluto Absoluto Me vas a hacer un cachito Otro tema Un cachito Otro tema Por favor Un cachito Que sea otro tema Por favor No solo súper talentoso Sino que re buen compañero Hicimos todos cantando juntos Y la pasamos genial con él Y con muchos artistas Más Podría bailar él Ya que Yeyo se va de vacaciones Si baila como los dioses Rodrigo Baila tremendo la verdad Sí, la verdad que sí Baila barba Es que yo creo que ya a esta altura El que se va no va a haber reemplazos Ah, me encanta Eso me encanta Para mí va derecho al teléfono El que se va Creo que todavía no Todavía no lo hemos armado Pero me parece que a partir de ahora Tendría que ser regla para siempre A partir de ahora De los próximos días No sé si le toca a él o después Pero pará Y yo boludo La tumbás a Marta Igual te va a decir algo Pero pará ¿Y por qué? ¿No se tiene fe en el teléfono? No, no Qué sé yo Pero si lo podemos evitar Lo evitamos Marcel Vamos a ver Dejame que lo hable con la producción No, pará No, no me toques Sin tocarme Es de Belén, Marcelo ¿Charlotte se va un mes? ¿Está todo bien? No, no se va un mes Charlotte tendría que ir una semana Y después digo 15 días Estamos evaluando Qué procedimiento vamos a hacer Muy bien Me gusta eso Yo te soy sincero Yo no pensaba que iba a llegar tan lejos Y dije Para diciembre ya me limpiaron Y ahora me encuentro acá Y bueno Ahora quiero ganar Y ahora sí Ahora quiero ganar Yo también Yo pensé que terminaba Ya tenía la La malla Todo y listo El protector 30 Y sobre todo Todavía sigo acá hasta el 29 de enero Pero todos no lo pensamos Y bueno ¿Cómo se pensó esto? Bueno señores Se viene el voto de Ángel de Berito Presentado por Akai NRG Que presenta el gran debut De 100% Fátima Ahí está El nuevo show de Fátima Flores En Mar del Plata La extrañamos a Fátima No vino más a este programa No vino más Vamos señores Votación Votación del señor Ángel de Berito Bueno este es un equipo que a mí me encanta Tuvieron sus bajones Pero levantan Y tienen mucho para dar todavía En este certamen Tienen una muy buena coach Que hace siempre cosas originales Con carácter Además Cosa que me gusta Martu Con carácter Con carácter Con buen carácter Que sea firme Que habla Que discute Cuando piensa que es injusto Que defienda al equipo No como otros coach Martu me encanta Porque sos una gran bailarina Una gran bailarina Y me parece que últimamente Te fuiste soltando Un poco más Es verdad En serio te lo digo Estás mucho más suelta En el certamen Cuando arrancaste también Y como te Te la estás creciendo más Acá en la tele Para mí En Instagram En TikTok Sos recontragrosa Pero acá volviste a ser O sos Empezaste a ser Esa que tenemos En las redes sociales Martu Bueno bien Gracias Gracias Pues cuesta Pero bueno Algunos participantes Lo logran ir mostrándose Un poco más Y sigan así Hasta la final Y ellos también Estás bailando muy bien Muy bien Me encanta que los dos Vengan siempre con sus padres Son los únicos participantes Que pudieron venir Creo que casi todas las galas Con los papás de ambos Que son divinos Algunos vienen con algún papá No viene la mamá Porque se enojan Pasan Si Si hay otros padres Que recorren todos los programas Hablando mal del jurado Que odian a Marpita Que critican a Polino Amor Bueno Cosas que pasan a mí también Pero bueno Parte del reality También y vale Si los padres se enojan Los participantes Los coaches Hay que De bancársela Me parece que ustedes Son candidatos Para la final No sé ¿Por qué no te tenés Tanta feo? No te tenías Claro, claro De verdad que Me fui encontrando Con esto del baile Como de a poco También le tengo que agradecer Lo digo siempre Pero le tengo que agradecer A Flor y a Martu Porque es como Es como Lo dije al principio Y se cagaron de risa Es como tener dos coaches Porque las dos bailan bárbaro Entonces Como son mis amigas Ya me ayudan Me van corrigiendo Me dicen Esto no te queda muy bien Busquemos otra cosa Y yo a poquito Como que Siento que estoy aprendiendo Lo veo y digo Che estoy bailando un poquito mejor Mis amigos me dicen Che enano está bailando bien Y la verdad ¿Enano le dicen a ustedes? Ah, yo soy el enano del grupo Sí ¿Por qué? Lo veo medio discriminatorio No entiendo por qué No, ni idea Yo no sé por qué Perfecto Pero nada, eso Gracias Ángel Porque si yo también lo veo Que a poquito la voy agarrando No, se están soltando Y aparte tienen algo Que pasa a la pantalla No es que baila A ver, tampoco No, no No es que fue excelente Pero lo venden muy bien O sea, tienen potencia Tienen power Eso me gusta Vamos, chicos Lo que no me gusta Son las vacaciones de Yello La verdad A esta altura del certamen O sea, si usted hubiera estado Con Charlotte Directamente la fusila Sí, totalmente Me parece de más Lo que hizo Charlotte Y encima la premiaron Con puntaje Qué linda la novia Pero pará Me voy seis días Nada más Y tres A mí no me diga Estaba hablando con Ángel Pero estamos en la final Yo no te banco más Ahora que te tiraste conmigo Arreglate acá Cancelá Ángel Ángel Son seis días De los cuales Uno es la fiesta El fin de semana Y son tres días Hábiles, digamos Y si te toca estar el lunes No quiere hablar No, el lunes No se puede Año nuevo No, bueno El lunes no Año nuevo El martes Bueno, pero como justamente acá Yo no soy la figura ¿Esa es su novia? Perdón Justo estaba mirando para atrás Sí, Marcelo Es muy linda Qué linda de chica ¿Cómo se llama? Micaela Micaela Ah, como Mija Qué linda de chica ¿Cuánto hace que salen? Y de novio ya hace siete meses Y antes que eran Porque acláralo de novio Calcule que hablaba de novio Estuvimos saliendo dos meses Hasta que ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una fiesta En un barco En un barco Parece el de Neymar Que sube doscientas minas Trescientas minas No, Marcin Como enyesado al barco de Neymar Tiene siete pisos Ah, en un barco ¿Cómo fue la del barco? Y nada, fue una locura Y ahí ¿Un crucero? No, no, no En un barco en Nordelta ¿En Nordelta un barco? Si no permiten embarcaciones con motor Era una fiesta de día Arriba de un yate Y ahí pegamos onda Y como que nos separamos de la fiesta Y nos quedamos hablando Ahí en la punta del barco Hasta la noche En la punta del barco Hasta la noche Perfecto ¿Se besaron ahí? Bueno, la verdad chicos Chorí un piquito Ahí chorí un piquito Nada más Pero bueno, después se dio Bien Estoy entre la mala nota Por las vacaciones de Yello Y la nota buenísima Por el baile Que hicieron Y no, para mí A mí te tendrías que suspender Las vacaciones Hágalo por la novia Tenés razón Te banco Pero también entendeme Que me voy nada más tres días Y que Seis me dijo a mí Ah, pero el fin de semana No lo cuento Porque el fin de semana No venimos a camarse No, se ensaya los fines de semana Cómo no A esta instancia Se tienen que ensayar Y también por ahí Que Flavio vino medio desmedido La semana pasada Y tiró diez como loco ¿En qué sentido? Porque ya está puteando En las redes, pobrecito ¿Qué hizo? ¿Se enojó Flavio? Sí, conmigo Porque dije que me aburrió No, digo que justo Que justo te reemplazó uno Que tiró diez para todo lado Y ahora estamos al horno ¿Estuvo regalando? Porque vos sos más Como más objetivo Y está bien Porque la tenés más clara Por ahí no sé Perdón Eso es una alcabotea Que si hubiera estado O sea Lo pone arriba Ángel Si hubiera estado Flavio Pero ahí vos decía lo mismo No, no Dejá de ser mentiroso Vos estás diciendo cosas Que yo no dije Perfecto Igual yo no elegí mi reemplazo Fue la producción Como dicen Así que voy a ser fiel A mi estilo, chicos Señores Chau Por las vacaciones Lo que no me aburre Es hacer shows increíbles Gracias Córdoba Circoánima Ángel de Brito Ah, ya le tiró un palazo Y bueno Y pone el chivo De paso pone el chivo Señores, cero de Ángel de Brito Preguntale cuánto le hubiese puesto Escuchá Hay uno que me está diciendo Al lado Che, vení, vení Kia me está llamando ¿Venés, Chillo? No, yo lo Ah, no lo escuchás No lo registro A ver si quiere hablar Con el jurado Que se dirija Directo al jurado Vení, vení Como si yo Como Lorenzo Cuando me llama a mí Me hace con la manito así Vení, sentéte acá No escucho Porque tengo el in-ears Señores, atención Se viene el in-ears Sí Señoras, señores No escucho a los participantes Señores, señores Atención Señores Hablá, ¿eh? ¿Qué quiere decirle qué, Ángel? Eso, que se hubiera tomado 15 días Y se lo merece ¿Quién? Ángel No Señores Pero si te vas vos de vacaciones Ya está Tomate vos 15 días Señores Bueno, señores Y acá ya se empiezan a Bueno, se empiezan a ¿Cómo? No es justo Porque, o sea, si estamos acá Y estamos bailando O sea No, yo ya sé que no es justo En todo caso La nota va para después Y me la banco yo sola Pero no ahora Ahora estamos los dos acá Seguramente la gente Los apoyará Mis compañeros les regalarán Un par de diez Para que no sufra Uy, regalará Ay, ¿cómo vino este chico? Cero Bueno, señores Vamos a ver, señores Cero de Ángel Fuerte Arrancaron A Marto no le gustó nada A ninguno le gustó No, Marto está llorando Pero... No, no, pero... No te quedes mal Ay, no quería llorar La puta madre Pero... Nada Entiendan que es un montón De laburo de todos los días Y capaz estoy más sensible Por eso Porque tenemos poquitos ensayos Lo estamos dando todo Y... Y nada Y estamos acá bailando No es que se fue O sea, si me decís Que en la próxima nota Me pones un cero Bueno, me la banco sola Pero ahora estamos acá Igual está bien Mejor porque no vamos a tener Nunca un cero Así por lo menos Tenemos uno Antes de irnos Votación de la señora Pampita Me parte al medio Verla Marto así Porque sé que Ella quiere ganar Y quiere seguir No, ella quiere ganar Yo creo que los dos Quieren ganar, ¿eh? Los dos Vamos, Martu ¿Qué pasa con ese viaje? ¿No se puede posponer Para febrero, Yello? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese viaje? ¿Qué? Ese viaje ¿Por qué no se puede posponer? Nada, igual Ya fue, todo bien Pero me voy cinco días No es para tan grave Pero está bien Hay que meterle un poquito de show Está muy bien con el cero No pasa nada Uh, se recalentó Te conozco, Yello Está recaliente Sí, sí, obvio Porque tiene razón, Martu No es que me fui Tuvimos diez días ensayando Todos los días la coreo Y la verdad que no sé ¿La vieron para un cero? Qué sé yo Si en la próxima gala Como dice Martu Le ponen un cero Porque no está su compañero Vaya y pase Pero vaya, ya fue No pasa nada Bueno, voy a hacer la devolución Rodri, un placer verte de nuevo Y a todo tu equipo Gracias por todo Me gustó la coreo No me gustó el final Porque venían contando un cuento Y en el final Como que se desinfló un poquito Y eso me desilusionó Porque bailaron increíble toda la coreo Pero el final era como la nada Hay paraditos, nada Y venían con el cuento Empezaron con el vaso Ya de esa historia Que va atrás No sé en qué terminó No había ni una pose final fuerte Nada Digo como consejo Para la próxima De todas maneras Acá Hay muchos votos Muy distintos En general Todos los que a mí me Me gustan Los votan pésimos Todos los que Los que yo los voto pésimos Les regalan diez Así que somos todos libres Y por eso yo les voy a poner esto Señores Diez de Pampino Vamos Tapari Vamos Yello Cero de Ángel Diez de Pampino Bueno es así ahora Se viene una etapa de definición Y cada uno tiene su preferencia Acá señores Se viene el voto de la señora Moria Casan Presentado por Wonderlu Se está picando el certamen Sí claro que sí El regalo perfecto es Wonderlu Enamorate En la marca de equipajes Mochilas, bolsos y accesorios Que te acompañan en tu día a día Diseño, estilo y funcionalidad Se unen a estos productos increíbles Escanea el código QR Elegí tu regalo Wonderlu Te acompañamos en tus aventuras Wonderlu Votación de la señora Moria Casan Bueno gente Como esto es un reality Un reality fiction Porque en algún momento Entramos en realidad En otro la ficción Me parece injusto Lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita Porque dice Lo que a nosotros no nos gusta A ellos Yo le pongo A lo que a mí me gusta Le pongo Bueno Y a ellos Lo que no les gusta A ellos Lo que nos gusta a nosotros Pero a veces se caen Le regalan 10 ¿Por qué les regalan? ¿Por qué les regalan? Porque si se caen Yo puedo pensar lo mismo de vos Cuando le regalaste un 10 a Zaira ¿Qué sé yo? ¿A quién? No es regalar No me acuerdo a quién le pusiste 10 Que no tenía nada que ver Para mí Pero para mí nunca te digo Bueno no seas jurado de jurado No seas buchona No seas buchona Pongo lo que se me antoja Pero entonces no digas regalar Porque yo no regalo nada Yo tengo muchos años de oficio Sé de lo que hablo Sé lo que hablan Soy una señora Que nunca falta Que hace 33 años Que estoy bruja Que debuto el 3 de enero Que me podía vivir de vacación Y no me doy Me banco todos los 10 Que le regalan a todos los participantes Que me están pésimos Hay que ser profesional Y me la re banco acá Y me la re banco acá Nunca digo nada Me quedo callada Bueno basta Y te la pasás regalando No te entiendo lo que hablás Yo también soy una señora De 45 años No sos solo vos una señora Yo soy una gran señora Mucho más señora que vos capaz Claro Deja de decir que regalamos notas Ridiculosa Sí, regalás un montón Y lo de todo el mundo Pero eso es lo que me parece A mí esto te va a llamar De eso Lo de todo el mundo Pero por favor Son dos divinas Me voy a dar lecciones De lo que uno regala Bueno ok Quiere tener razón Y ser señora Hace años que no me dijo Ni burlar por nadie Ay amén Ni por vos ni por nadie Padre nuestro amén Ahí por favor Ya está Conmigo no te metás Bueno Ya está Conmigo no te metás Y conmigo tampoco ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? Para que yo me meta con vos ¿Qué tal es sangre azul? Yo te estoy diciendo una cosa Que no sea muchona Y dejá de relajar al jurado Vos sos una muchona Vos sos una muchona Que regala No te metás en el caso Por favor Callate la boca Son dos mujeres Por favor Pero ya que el otro día Dije que la admiraba esta A mí no me ningunea nadie Me ninguneaban hace siete años Acá ¿Pero qué te ningunea? Hace mucho tiempo Que no me ningunea nadie Estoy diciendo Que estás diciendo Del regalo Y del no regalo Pero bueno ¿Por qué no te haces cargo? ¿Qué es lo que te duele? Sigamos jugando ¿Qué es lo que te duele? Buchona 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 Vos sos una muchona De la producción Que ponés Al que la producción te pide Pero por favor Respetá a la gente mayor Ridícula La única muchona Son vos Bueno gente Voy a dar la devolución Me encanta que la pareja esta Que la cual me encanta ¿Saben por qué? Porque tienen profesionalismo Tienen sex appeal Me encanta que vengan con los padres Me encantó el papá hoy Que vino todo peladito Que se cortó el pelo Que es un metro sexual divino Me encanta Me encanta que esté Tapari Tapari es un resiliente Es un hombre que Como él me ha dicho Tapari Ha cambiado la letra De lo que es Me gusta que me den alcohol Porque como es Me gusta que me den amor Por amor Muy bien Sé lo que pasaste Estuviste en varios programas En el mío En uno de ellos Sé toda tu lucha Y sé cómo la atravesaste Lo cual me parece fabuloso Y te felicito Creo que el musical Te está debiendo Un gran protagónico En cuanto a Martu Martu una regia Me encantó que vino ya Como muy canchera Porque desde que está Sin ese chabón Que parece que la condicionaba Se hizo así con el pelo Dije Ahora estoy regia Y cuando dijo Me gustaría uno fiel Hizo este Esta cosa que hizo el conejo Antes del chiste En cuanto a Yello Yello tiene una naturalidad Y un sex appeal Y una manera de bailar Que tiene estilo Yo no sé si lo has conseguido Gracias a tu coach Gracias a tu compañera Como vos bien lo decís A tus ensayos Y vas encontrando El baile en la pista Pero me parece maravilloso Lo que haces Esta es una pareja En la que yo creo Me da un poco de lástima Que te vayas Pero no porque te vayas Cinco, tres o cuatro días Sino que me parece Que estamos todos En un estadio del certamen Que podés llegar a ser Uno de los protagonistas Que llegue al final Porque te lo mereces Y cortarlo con un viaje No es que me parece Una falta de respeto Porque también Lo podés haber establecido Antes con la producción Estábamos por empezar en julio Se empezó en septiembre Todo se estiró Empezaron las temporadas De verano Hay gente que no puede venir No porque no sea profesional Sino porque tenía Otros compromisos Entonces entendemos Todo eso Pero que vos En este momento Te vayas A mí me da cosita Me da cosita Porque me parece Que tendrías que Dejarlo si podés Para un poquito más adelante Esto es lo que yo siento ¿Me entendés? Tenés razón Moria Te reentiendo La realidad es que De hecho dije que no A dos trabajos Por quedar Macán y bailando Porque la verdad Que estoy recontento De estar acá No se nota Y realmente Lo estoy disfrutando Pero la verdad Que como siempre bailaba Y a los 15 días Volvía a bailar Me parecía que no pasaba nada Bueno no importa A mí me da lástima Que vos dejes en este momento Con lo que están bailando Con tu compañera Este show Pero gracias Gracias por todo lo que decís A mí todo lo que hacen Estuvo estupendo Me encantó En el final Se diluye un poquito Porque se diluye la música Pero todo estuvo fabuloso Tu gracia Tu estilo Marto es una bomba Y es una pareja gozadora Gozan del saltamiento Y quieren actitud Y sex appeal Bienvenidos a la pista Mi puntaje secreto Lo van a conocer mañana Señores El voto de la señora Moria Cazán Votación final La señora Aníbal Pachano Presentado por Y yo sé Y yo sé Y la marca para tu pelo Hacé como yo Y dale vida, color y estilo a tu pelo Ingresá en tienda Yosei.com.ar Y conseguir su amplia gama de productos Colaboración Coloración Tratamientos anti caída Antifreeze Alizados Perfectos Nutrición Todo lo que necesitas Gracias Yosei Para acompañarnos Yosei sos vos Siendo vos Yosei es tu mejor versión En cada ocasión Yosei Poné de moda tu pelo Me encanta Votación final del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a la pista Bueno Momento difícil Tapar y No, momento difícil no Pachano show Aníbal ya está Ya está Ya está Tapar y un capo Me encanta Coincido con Moria Tenés que hacer un musical Y Con respecto a los chicos La verdad que Te vi al principio Marto Y fue así No te creía capaz De superarte Y la verdad Me tapaste la boca Muy bien Muy prolija Profesional Estás bailando divina Estás estilizada Y yo sos un personaje Gracioso Talentoso Buena onda Buena energía Coincido en que no está bueno En que se tomen Estas licencias De viajes Y demás Se pueden entender Las situaciones Pero en la realidad Hay ciertos compromisos Que a veces uno Los tiene que correr Del lugar Porque si no Se hace cualquier cosa Es para Para churrete Como diría mi mamá Igualmente Creo que han hecho Una gran coreografía Todos participaron Y la verdad que Me encantó El look Son estéticos Son distinguidos Los niños Son chongazos Los dos Chonga y chongo Señores Nueve De ángel Diecinueve Ahí No está mal No está mal Uno arriba Del tirri No está mal Y también nos llegan A los veinte Pero bueno Señores Bueno Hacemos un cachito Fue difícil Por favor Hacemos fue difícil Un cachito Un cachito Fue difícil Acapella Acapella Fue difícil Entender Que ya no Me querías Vamos a ver Como canta Dice Fue difícil A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Pero así acapella Me gusta Fue difícil Entender Que ya no Me querías Dice Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cachito En cada una De tus No eres mentira Pero ya no Que ya sé Que tú No me querías Fue difícil Fue difícil Gracias por las oportunidades Que me das Y nada Yo simplemente Quiero decir esto Ante los ojos De Dios Somos todos Iguales Y creo que Tenemos que Que emanar La paz Y el amor Y la unión Entiendo lo que ha pasado Pero yo De mi parte Yo suelto perdón Por lo que ha pasado Que en sus corazones En sus almas En sus espíritus Haya perdón Porque a veces Nos peleamos Por cositas pequeñas Y hay muchas cosas En el mundo Que están sucediendo Que son realmente importantes No, pero este pastoreo No es para esto Entiendo Entiendo No, esta especie De pastoreo De todo Entiendo cada uno Esto para mi También es un show Papi Entiendo que cada uno Puede tener su forma De ver las cosas Pero hay En el mundo Hoy hay muchas cosas Mucho más importantes Y creo que está bueno Que nosotros Desde acá Hagamos la unión Y la paz Y el amor Para todos Así que Gracias Rodri Vamos con esa Bueno, gracias Los amo profundamente De verdad de corazón Los amo Te amamos Rodri Gracias Vamos Rodri Tú sos tu mujer También no soy chiquita Sí, que está acá ¿Dónde está tu mujer? La que la adoro ¿Dónde anda? Allá está Vamos Te quiero Bueno, gracias Vamos, métanle No te queremos ver llorar Queremos verte bien Que la vien rompiendo los dos Dale No, no Yo tampoco quería llorar Pero bueno No aguanté Pero no Para el próximo Que bailamos Urbano Con ese Suárez Que es un grosso mal No sé quién es Suárez ¿El dueño de Cocodrilo o no? Es un bailarín increíble Ay, a ver Vamos a decir Jason Omonici Sí Perdón Jason Omonici Que está ahí ¿Quiénes son? Suárez Jason Omonici ¿Quién es? Martín 13 Suárez es el único que conozco Omar Suárez El dueño de Cocodrilo Le mando un beso Lo queremos Al amigo del Tirri Ahí vino Suárez Sandileja Que no sabe el carril Como te hace el carril De ir y vuelta En Jauregui ¿Quién es? Es el asistente de Flor Que como en todas las coreografías Nos vino a ayudar En la cumbia Y es un fenómeno La verdad Muy buen pibe Y bailaba Como no Pero está bueno Tiene que bailar acá Hablando Gracias Que baile Que baile No sabe lo que baila Que baile Jason Vamos Señores Señores Se va Jason Gregorio Gracias Rodrigo Tapar Y señores Fuerte Aplausos Para toda la banda Y Rodrigo También un maestro Se viene La última pareja de la noche Y se va a sacar los pases Este verano No te pierdas La nueva obra de teatro De Pedro Alfonso Y Paula Chávez Misterio en la cabaña La comedia más divertida Para toda la familia Con elenco de lujo Pacho Peña Ya vi los ensayos Están espectaculares Sabrina Rojas Rodrigo Noya Camilo Nicolás Y Michelle Masson Debutan mañana Mañana Se debuta Paulita y Pedro En el Teatro del Lago Entradas en venta Por Edenentradas.com Montuar Señores Vuelven a la pista Después de un polémico Reggaetón hot Que dividió al jurado El domingo en el debate Contó oficialmente Que está separada De Walter Festa Mirá Se acabó la festa Porque venía Se acabó la moto Se acabó la moto Que loco Bueno vamos a ver Señores Lo están vinculando Viste acá En algún momento Te separás de alguien Enseguida ya te vinculan Con otro Bueno señoras y señores Vamos a ver Y van a cantar ellos Acá hoy en vivo Esta banda No No me muero No me muero No Y vienen con su líder Con Jorge Que lo amo Lo amo No 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 Tremendo Primero vamos a presentar La última pareja Llegó a Vilar esta noche Fuerte de aplauso Para presentar A Iñaki Parraguirre Y a la señorita Romina ¡Ore! Hola Romina Se la ve linda Se la ve linda Se la ve bien La gente cuando se separa O pega el bajón O se te ve bien Se te ve realmente muy bien En serio te lo digo Igual yo siempre trato De estar bien Obviamente que Pero no sé por qué Porque cuando uno se separa Atravesa momentos difíciles Es que tuve muchas idas y vueltas Y es como que estuve 11 meses separada Y también quieras o no Haces tu duelo Sabía que habías tenido Igual no Lo intentamos Pusimos todo Pero bueno Nada Igual no Eso no quita tampoco Que me agarren mis momentos Pero bueno Nada Trato ahora de venir acá Divertirme La paso muy bien Decí que estoy acá en el bailando Que la verdad que la paso Gracias Y nada Me divierto La paso bien Con mi equipo Con Bueno Aparte llegás acá Y te reciben tan bien Te sentís muy querida De verdad Marce ¿Querés ganar el certamen? Porque acá Acá empiezan las dudas Algunos Bueno nos vamos de vacaciones Otros dicen No quiero ganar No me voy a ir un día Voy a ensayar Obvio No yo no me pienso ir No me quiero perder un día Marce Lo disfruto tanto De verdad Que no me quiero perder un día Aposta No me iría No 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 Porque Lo Lo disfruto mucho Y por ahí con mis compañeros Estamos siempre El ensayo La pasamos tan bien Que siento que es un día Que pierdo acá Y no no quiero No no Quiero seguir Para irme de vacaciones Tengo tiempo No viajo con alguien Alguno que te tirotee No No estoy sola Y quiero estar sola Así que no Estoy sola Y quiero estar sola ¿Segura? Perfecto Muy bien Bueno Ángel Mira para arriba Hay otras versiones No no Porque esta semana Se la vinculó Con varios ¿Qué haces Romy? Con varios ex compañeros ¿Varios? Por un lado Nacho Y por el otro lado Maxi Que estuvo acá Maxi el pelado Ah sí es verdad Él dijo igual Él dijo Él era un vivo tuyo Que te dijo Contá lo que hicimos No sé Algo así Claro Lo hizo Ese Nacho Claro Ese Nacho Lo hice Lo hice Lo hizo Yo estaba haciendo un vivo Y entró Maxi Lo hizo en forma chiste Ahora estaba hablando con él Porque Alfa le mandó un mensajito No, no Chicos Mentira Tampoco Él dijo que hicieron una pijamada Tienen 150 años de pijamada Escuchame una cosa ¿Ustedes pijamadas? ¿Con los pibes o sin pibes? No tengo 50 años Tengo 35 150 como chiste Te dijo Ah, bueno Nada, sí Dijimos Hicimos una pijamada Nos quedamos en casa A dormir con los chicos Cinco meses en la casa De gran hermano Durmiendo Nos extrañamos Mirá que fotón Que fotón El lomo que tiene Maxi No, tenía así el lomo Sí, sí El lomudo Toda la hinchada de Romina Ya, bueno Romy Romy Y si tuvieras que elegir jugando ¿Con cuál te quedas de los dos? No, no Con ninguno ¿Ninguno de los dos? No, no, no No, no Estoy bien Estoy sola Porque no son mi gusto No son ¿Cuál es tu gusto? Nacho es muy lindo, chico Maxi es un lindo chico Pero la verdad que hoy no, no No estaría Hoy no A ver, vamos a decir nunca Hoy no estaría con ninguno Hoy no estaría con ninguno Mañana no sabemos Sí Mañana no sé Y si vamos a decir así Yo qué sé Bueno Bueno, señores Bueno Vamos a presentar a esta banda, señores Que han hecho éxitos Por Dios No, no, no En el 98 el grupo grabó Zona Roja Un disco editado simultáneamente En los Estados Unidos España, México No, no, no Increíble Realmente increíble Fue triple disco de platino en Argentina Y, bueno Nada Los amo profundamente Me encanta que estén acá Señores Su líder es Jorge Casmer Tremendo Señoras y señores Fuerte el aplauso Vuelven a cantar a este programa Sí Me encantan Fuerte el aplauso Para presentar a los sultanes Pan Casero 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 Yo lo veo y me siento ¿Está igual? ¿Está igual? Hola, Carmen ¡Pan Casero! Pan Casero Está repartiendo pan casero Bienvenido, Jorge Hola, Marce Buenas noches Qué lindo, qué lindo volver a verte Qué lindo volver a verte 25 añitos del chabón 25, no, 25 añitos Y creo que acá Acá hay No, pero hay amor acá No, no, no No está bien hecho Tremendo, Marcelo Se está partiendo la boca Acá quiero decirle que estamos Ante personas que fueron adelantadas Para la época Realmente Si hay un grupo Que habló siempre de El tema de la sexualidad De Muchas veces de la ambigüedad sexual De De cuestiones de la comunidad LGBT Fueron ellos Sí, es verdad Cuando ¿Se atreve al Pan Casero? De la boca de Romy Esa es la boca Es de boca a boca No sirve en la mano No sirve Me lo dio a mí Pero las chicas también quieren Las chicas también quieren Y Maguila también Mirá lo que es Maguila Mirá Maguila Para el trencito Hacé lugar Hacé lugar Vamos ¡Más! ¡Uy no! ¡Ah! ¡Marcelo! ¡Qué tremendo! Ahí tiene otro Tiene otro pan casero Pero no puedo comer tanto pan No le dejaste la harina Una Pan casero Dos Tres ¡Ah! ¡Ah! Ahora que lo está pleno Está canchero ¿Cómo le das al pan casero? Marcelo No había dejado la harina vos Si te ves Milet Me cubre todo Un poquito de agua Esperemos que Milet No esté viendo todo esto Igual te llevo pan casero Mi amor ¿Cuándo vuelve Milet? Ya llegó esta mañana ¡Ah! Ya está acá ¡Ah! Buena que viene Vamos Milet Te extrañamos Milet Si me trabó el pan casero Sí, claro Toma agua Señores Amo que estén acá Bueno La tienen que romper Acá con los sultanes Acá me encanta Me encanta Realmente señores y señores Me encanta Se vienen los sultanes cantando La última pareja de esta noche Mañana tenemos las dos finales Y se empieza la votación entre los participantes Y vamos a saber el voto secreto de la señora Muria Kazan Se viene Romina Uri Sí Sí Iñaki Paraguirre Van a cantar Estoy saliendo con un chabón y me encanta Ya los amo Señores Presentado por StaggleStore Controla tu música Recibí mensajes y notificaciones de redes sociales Directamente tu muñeca con los relojes inteligentes Call Me Que vas a encontrar de 54.995 pesos En StaggleStore Aprovechado y encontrólos en seis cuotas sin interés Ideal para autorregalarte y mantenerte siempre conectado a tus actividades al aire libre Qué lindo, Marce Ingresa ahora a StaggleStore.com.ar Y termina el año con los mejores beneficios Señores Se vienen los sultanes Estoy saliendo con un chabón Un tema que me encanta Adelantados pero grosos estos flacos Es grosso, grosso Paglan Romina Uri Iñaki Paraguirre Música maestro ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Incaron los sultanes! Arroba Sultanes Arroba Estoy saliendo con un chabón ¿Qué pasó, Marcelo? Llamaste un año para casi dos Y estoy enamorado y sabí que me gustaría darle un barón Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición Decile que él no quiere bailar conmigo, decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te haces caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición Hoy me llamo a mi celular Se disculpa a mi invito a cenar Paseamos juntos, paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé que él me va a engañar Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición Decile que él no quiere bailar conmigo, decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te haces caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los chulas! ¡Vamos! ¡Vamos, machu! ¡Qué lindo, Marche! ¡Si lo abrimos bailado y lo seguimos bailando el día de hoy, por Dios! ¡Claro! ¡Coti no lo bailo nunca! ¡No! ¡Amo! Gracias, Marche, por la oportunidad ¡No, por Dios, por Dios! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encanta! ¡Los amo, los amo todos! ¡Qué banda, por Dios! ¡Qué linda va! Y con temas que hoy, hoy ya como parecen como comunes para todos Pero en su momento cuando ustedes lo cantaban Parece grosso, grosso de verdad, de verdad, en serio La admiración por haber metido en esa época, año 92, 93 Cuando esos temas no se hablaban Ustedes metían todos esos temas que para mí me parecen maravillosos La verdad que impresionan Gracias, Marche, muchísimas gracias ¡Bravo! Bueno, no se vayan, ¿eh? Bueno, señores Genios Vamos a ver el puntaje para Romina, para Iñaki, para Aguirre, presentado Señores, arranca el voto del señor Ángel Lebrillo ¿Están comiendo el pan casero ustedes también? ¡Qué rico! Sí, sí, nos trajo Pero hubiesen traído algo para untar también ¡Ay, bueno, la próxima! Acá hay hambre, siempre hay hambre Siempre hay hambre, sí Es como las bailarinas, que todo lo que venga de arriba se lo lastra Aunque sea un rayo Toda comida es bienvenida por este jurado siempre Chicos, buenas noches a todos Bienvenidos, bienvenidos a los sultanes también Me encanta que estén acá nuevamente en la tele Iñaki y su bailarín espectacular Me encanta, siempre muy bien Siempre ayudándola a Romina y colaborando para que ella se luzca ¿No? Como otros bailarines que quieren lucirse solitos y dejan a la famosa tirada Esto ha pasado muchas veces en el bailando Romina, tuviste muchos buenos momentos bailando Cosa que no veía tuya hace rato Siempre me refiero a tu nivel, ¿no? Que no lo estoy comparando con nadie Pero vi ciertos momentos en donde parecía relajada En donde parecía que fluía la cosa Lo único que mucho no me convenció o no me convenció nada No me hagas caritas, Lolo ¿Qué pasa? Si todavía no hable, no me hace caer como carita de miedo ¿Y no le gustó nada? La parte actuada ¿Dónde está mi profe Pablo? ¿Pablo? No, que no venga No, no, no ¿Para qué le vamos a...? Déjalo afuera Si fue él, déjalo afuera, no lo quemes No lo vamos a pegar entre todos Pablo, actúo más ¿Vos estás estudiando actuación? Sí Pero perdón, no, pero perdón ¿Tienes que dedicar a eso? No, pero ¿ya arrancaste? Sí, cuando apenas salí de la casa Ahora es hace un tiempito que nos estoy tomando Con lo buena que sos mediática y en cámara Aprovecho otros talentos Ay, Ángel No, no te quiero desalentar, qué sé yo Pero por lo menos acá en este contexto Mirá, Ángel, tío, la verdad Traté de hacerlo como muy exagerado Muy gracioso para eso Era sobreactuado No era actuado Era sobreactuado Pero es así Los sultanes Los sultanes son graciosos naturalmente Si vos estabas actuando No se tenía que notar que estabas exagerando Bueno No soy profesor de teatro Pero vi algunas obras Ya con las colitas, todo muy anineado Una pótera con las colitas No sé, me dio toda una mezcla Rodri, hacete cargo Rodri, te amo a mi peluquero Mecina te debe odiar entonces el peluquero No, me quiere, Rodri, es el mejor Uno de los mejores, no Porque si no están los otros chicos Como que había cosas que me desconcertaban Dentro de todo esto Igual no es tan grande Está aprobado Señores, está aprobado por Ángel Que hoy vino duro Señores, el voto de Ángel para ustedes Es un 4 Un aprobado de facultad En el colegio Te la llevas Te la llevas a febrero Repetí Señores La facultad está aprobada Pero en el colegio me la llevé Estamos en la facultad acá Votación de la señora Pampita 4 de Ángel Vamos, Caro Hola a todos Bienvenidos a este equipo gigante Que son hoy Bueno, me gustó mucho la alegría Que tuvieron durante todo el baile Es verdad que lo veía un poquito infantil Y yo con el infantil ¿Viste cómo? No, no, no No me gusta el infantil En esta pista En este tipo de programa Es que lo hacía como que estaba contándolo Súper enamorada Como tonta ¿Viste? Cuando estás enamorada Que estás así Pasa A mí me pasa Yo soy así cuando me enamoro No, lo veía más para el show de Panam Una cosa así Qué lástima Sí, no, no, no No tuvo la fuerza Para esta altura del certamen No tuvo el impacto No tuvo No se le faltó, chicos Estuvo lindo, prolijito Obviamente tenemos que bailar cada vez mejor Pero No, no es el show que esperaba ustedes hoy Así que Señores No está muero el puntaje Señores No está muero el puntaje Tuvieron un 4 de Ángel 6 de Carlos de Pampita 10 hasta acá Puntaje bajo Potencia de la señora Moria Kazan Hola, chicos Bienvenidos a la pista Los Sultanes Gracias por el pan, amores Los Sultanes Qué mejor que dar pan en la boca Por favor Romina, Iñaki Qué pareja con Onda Amorosos Siempre están a favor Y con ganas Y respetuosos Y armando el certamen Qué me pasó Me pasó que Me parece que falló el vestuario Yo lo hubiese vestido de chabón A ella Es que, escuchá Porque ya todos me decían Vas de hombre, de hombre Y quedaba como muy obvio Si iba de hombre Todo ya me preguntaba No, en medio Porque estoy saliendo con un chabón Pero por eso, no es que, no es que una cosa de hétero No, 5 de enero Bueno, pero me encantó Hasta ahí Me encantó la buena predisposición que tienen Hicieron bien el recorrido de la pista y todo Después no me quedó nada Porque me faltó esa cosa Y otra cosa más Que empezás a cantar y dejas de cantar Chicos O cantan todo o no cantan nada O cantan con el estribillo incluido Con todo Así que por ahí Pero de cualquier manera Lo que valoro es el profesionalismo La entrega Y las ganas que tienen en cada show Pero no me mato Señores Vamos a la pausa Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock Gracias a Black Music por los instrumentos musicales Gracias a Cusí Cusí por el riquísimo catering Gracias a Sebastián Gallo de Júpiter LED Gracias a Giseido por cuidar mi piel A Médica Elger por cuidar el pelo Ahora ya por vestirme A los amigos de Speed Gracias Vamos, Riestra todavía, carajo Nos damos un riquísimo Speed ahora en la pausa Señores, 10 puntos ¿Qué le pondrán? Ibala, acá definen Vamos a la pausa Ya volvimos No te muevas, por Dios No, se volvemos cortitos Vamos Enseguida seguimos con Bailando 20-23 Seguimos con Bailando 20-23 Señores, puntaje final del señor Aníbal Pachano Tienen 10 Guarda, eh Guarda que están abajo Aníbal, querido Buenas noches a todos Bienvenidos a la banda Maravilloso, como siempre Grosos, eh Me gustó más o menos Ah, no le gustó mucho No Infantiloide Demasiado Sarasa ¿Yo puedo decir algo? Sí Digamos, los sultanos No sé cuándo dicen infantil Digamos, la ropa es divina No es nada infantil Bueno, el peinado Es la actitud, mi amor Después digo, bueno Javier, yo respeto Pero lo que digo es que los sultanos Muy alegres Muy fiestas Diversión Eso nada más Por eso Tenés que hacerlo más relajada Menos actuado Más relajado Como vos bailás normalmente en tu casa Cuatro, señores Catorce Y ahora sí Es el tercer puntaje Empezando abajo Nada Bueno, señores Bueno, a meterle A meterle Señores Hasta acá llegamos Señores, señores Primero un gran aplauso a Jorjito Y a toda la banda Gracias, Marce Vámonos, sultanes Muchas gracias Arroba, sultanes, ok Arroba, sultanes, ok Vámonos, sultanes Bueno, gracias, Romy Vámonos, charla Vámonos, charla Señores Hasta acá llegamos En otra noche Que me encanta De este Bailón 2023 Los dejo en el streaming Con el amigo Coty Con la amiga Coty Perdón, que llegó recién El amigo Coty La amiga Coty Que ya dejó al cerrajero Vamos con Cris Y todo el equipo Con Mario Y la tía Sevi Que todos van a hablar De todo lo que pasó esta noche Y disfrutar de las propuestas Cuotas y beneficios Inclusivos en StyleStar.com.ar Mañana cierran Lourdes Sánchez Y Lale González Mañana aquí en vivo Cantan Alcides Y Shamao Para cerrar La ronda El Tremendo Y mañana Se empiezan a votar Entre ellos Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Mañana lo estamos viendo A las 8 Y la firme Es ahí Muchísimas gracias Querida Carolina Pompita Ardoel Muchísimas gracias Querida Moria Kazan Y muchísimas gracias Señor Aníbal Pachán Un placer tenerlo Gracias a usted Sigue con el amigo Ferdente Acá en la pantalla América Mañana después de Ángel Venimos nosotros Acá con últimos 24 programas Y ya se empiezan a ir Dos a partir de mañana Mañana es miércoles Y unos martes Nada más Gracias Gracias por la compañía De todas las noches Acá en la pantalla América Chau Hasta mañana Chau 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 Chau